Sabir Palacios Chauca, un teniente coronel que fue capturado en el 2019, junto a otros seis militares por el robo de 500.000 galones de combustible al ejército del Perú, valorizados en 3.5 millones de soles, continuó en actividad y hasta fue ascendido en octubre pasado, pese a que se acoge a la colaboración eficaz y se declaró culpable de integrar una banda criminal que defalcó esta institución, según un informe difundido el viernes en Gildebrande en sus 13. Palacios estaba a cargo del batallón de intendencia número 511, división encargada de administrar todos los gritos militares en Lima, cuando se descubrieron los ilícitos de este grupo denominado los tíos del ejército. Según la tesis fiscal, durante esa gestión se habría autorizado irregularmente a los administradores de los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y del cuartel Hoyos Rubio a vender ilegalmente el petróleo a un técnico en retiro que no revendía estaciones de chorrillos. De acuerdo con el semanario, el militar reconoció que en el 2017 recibía mensualmente 3.000 soles en negro por desviar y vender 2.000 galones de combustible. La fiscalía también pudo comprobar que al año siguiente sobornó con 10.000 soles a un agente de la dirección contra la corrupción para eliminar evidencias sobre los tíos del ejército. Tras cumplir prisión preventiva por un año, actualmente tiene comparecencia con restricciones. Su ascenso coronel se oficializó en octubre pasado y hasta hace 10 días trabajó en el servicio de intendencia del ejército, la oficina donde justamente se gestaron todos los gasolinazos. Palacios también fue jefe del batallón de intendencia número 511, cuando en el año 2017 ocurrió otro robo de 6.000 galones petróleo valorados en más de 50.800 dólares que habían sido destinados para el 31 Brigada de Infantería de Huancayo. Según la publicación, el excarcelado coronel decidió ampliar su confesión ante el magistrado Hugo Minaya de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y delatar a más oficiales, entre ellos a Yáñac y Guamaní. Contactado por el semanario, solo se limitó a decir, no pudo hablar sobre estos temas. Jorge Yáñac, quien se encuentra actualmente en prisión, está incurso en otra polémica por contratar con una veintena de instituciones públicas, incluida la misma institución castrense donde elaboraba, según una investigación de la República. La compañía GPY Sports SRL, fundada por él y su familia, facturó unos 26,3 millones de soles entre el año 2012 y 2023 gracias a la suscripción de 115 contratos que llevaban su rúbrica. El general aparece como accionista mayoritario de esa empresa que originalmente se dedicaría a la enseñanza de tenis y a la organización de eventos deportivos según registros públicos. Sin embargo, la firma devinen proveedora de equipos e indumentaria deportiva, uniformes institucionales, útiles de escritorio y otros productos para la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, ministerios como Economía, Energía y Minas, Educación, Trabajo y decenas de entidades estatales. Por renovación de cuadros, Yáñac fue enviado al retiro el 31 de diciembre del 2017. Previamente, el comandante general del ejército en aquel momento, Luis Ramos Hume, habría conversado en privado con él y ordenado archivar el expediente, citó Gildebrané en sus 13. ¿Y tú qué opinas sobre el militar que estuvo en prisión por robo en gasolinazo, volver a sus funciones y ascendió a coronel? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!